hola amigos hoy vamos a preparar unos ricos chilaquiles y los ingredientes que vamos a necesitar son aquí yo tengo aproximadamente 12 chiles guajillo un cuarto de cebolla un diente de ajo pero yo voy a utilizar ajo fresco picado un jitomate dos chiles de árbol esto es opcional si ustedes los quieren hacer picantes tres clavos de olor tres bolitas de pimienta una pizca de comino crema y queso yo tengo queso cotija ustedes pueden utilizar el queso que ustedes gusten cebolla picada vamos a necesitar tortillas yo aquí tengo 13 tortillas y las voy a cortar en triangulitos las tortillas deben estar frías para que se doren más rápido y no absorban mucho aceite ponemos agua a hervir y ya que esté hirviendo agregamos los chiles ya que agregamos los chiles apagamos el fuego lo sumergimos muy bien en el agua y los tapamos hasta que estén blanditos enseguida ponemos a calentar el aceite y ya que está caliente doramos las tortillas como pueden ver ya se están dorando las tortillas para que queden bien crujientes tienen que cambiar de color ya que se ablandaron los chiles los vamos a moler vamos a agregar el jitomate partido este va en crudo el chile de árbol la pimienta el comino y el clavo también vamos a agregar la cebolla y el ajo vamos a agregar sal la sal es al gusto de cada uno de ustedes agregamos un poquito del agua donde se cocieron los chiles pero solo un poquito para que no se amargue y el resto agua natural y enseguida molemos todo ya que lo molimos lo vamos a colar muy bien enseguida en el sartén donde freímos las tortillas vamos a agregar cebolla cuando la cebolla ya esté como cristalizada agregamos la salsa le mezclamos muy bien y en cuanto empiece a hervir vamos a agregar las tortillas ya que agregamos todas las tortillas movemos muy bien y bajamos al fuego y lo dejamos durante tres minutos para que las tortillas agarren el sabor ya que pasaron los tres minutos están listos nuestros chilaquiles y servimos después los preparamos con cebolla queso si ustedes gustan pueden omitir alguno de los ingredientes y crema y están listos nuestros chilaquiles yo los voy a acompañar con frijoles y así es como nos quedan nuestros chilaquiles ustedes también nos pueden acompañar con huevo y frijoles también o como ustedes gusten y espero les guste mi receta se suscriban a mi canal y hasta pronto y 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